Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y vamos a analizar el primer movimiento de una de las sonatas para piano más sencillas que escribió Beethoven, su sonata para piano número 2, Opus 49. Como ya comentamos en otro vídeo donde analizamos el segundo movimiento, y el cual lo saltará ahora en pantalla, esta sonata ocupa la posición número 20 dentro del catálogo del compositor, y se publicó junto con la sonata número 19 en el Opus 49 en el año 1805, pero se sabe que fue escrita mucho antes, hacia 1796, por lo que su estilo pertenece al periodo más temprano en la obra de Beethoven, a su etapa clásica. Como ya he comentado, tanto la sonata que hoy veremos como la otra del Opus 49 son obras que más bien podrían definirse como sonatinas, ya que probablemente fueron concebidas como material pedagógico para sus propias clases de piano, y técnica y formalmente son muy sencillas. Tras esta breve contextualización, vamos a ver qué nos revela el análisis de esta pieza. La sonata está en sol mayor, tanto el primer como el segundo movimiento, y por cierto, como ya comenté en el otro vídeo, esta es una de las pocas sonatas de Beethoven que consta de sólo dos movimientos. Como digo siempre, al ser una obra tonal, el análisis que os presento está centrado en el fraseo y la forma de la obra, todo desarrollado a partir de la base armónica y de su estructura tonal. A partir de ahí vamos a comentar los detalles más relevantes. Al tratarse de un primer movimiento, ya sabéis que la estructura casi seguro que es una forma sonata, y más aún en esta sonata en concreto que fue escrita en un estilo clásico. Y efectivamente, pues se trata de una forma sonata. Y en su primer compás, ahí comienza la primera gran parte de la estructura, la exposición, y también empieza la sección A, la que estará en el tono principal. A través de esta exposición se nos irán mostrando los personajes principales de la obra. El análisis empieza con esta primera frase A1 donde Beethoven establece el material melódico-rítmico que va a presentar como personaje principal. Resaltan varias características de esta primera frase. Primero, su corte clásico y de estructura arquetípica de 4 más 4, con dos semifrases paralelas, ya que presentan en ellas el mismo material pero se ha repetido una octava superior. Segundo detalle, ambas semifrases se cierran por sí mismas, ya que finalizan sobre cadencias auténticas. Aunque en realidad lo que suele ocurrir es que la primera semifrase se queda abierta en semi-cadencia y la siguiente se cierra en cadencia auténtica. Tercer detalle, están conectadas por un pequeño enlace melódico que no es más que el despliegue de un acorde de tónica. Pero vamos a ver más detalles interesantes de esta frase. Cuarto detalle, los dos elementos melódicos-rítmicos más pequeños, es decir, los motivos o células, también llamados incisos, que nos presenta Beethoven, al inicio serán muy importantes a lo largo de todo el movimiento. Y como siempre digo de Beethoven y de muchos otros compositores, lo que se nos cuenta en los primeros compases de una obra suele ser determinante en el conjunto de la misma, y especialmente en el compositor alemán. Destaca esta capacidad de desarrollo melódico y rítmico de unas pocas ideas musicales que van a dar coherencia y unidad al conjunto de la obra. Por un lado tenemos el motivo M1, enérgico y con movimiento gracias a la medida regular de los tresillos. Despliega acordes, ya que va por grados disjuntos, es decir, por saltos, y tendrá una gran importancia mucho más tarde. Se podría decir que surgen dos acordes, el de tónica, con las notas re-sol-si, y después el de dominante, con las notas re-do-la. Por otro lado, tenemos el motivo M2, que presenta un dibujo mucho más lineal y tranquilo, por grados conjuntos. Y que va a estar muy relacionado con lo que más adelante será el personaje secundario, el que aparecerá en la sección B. Y para terminar, el quinto detalle, la forma en la que están escritas las voces y las texturas que se desarrollan. La primera semifrase se podría considerar como contrapuntística, ya que existen dos simples líneas melódicas que empastan a la perfección, aunque, por supuesto, la línea superior hace de melodía y la inferior hace de bajo armónico, pasando por las notas más importantes para determinar acordes. De hecho, por ejemplo, en el compás 3, gracias al sol y el fa natural del bajo, se forma una dominante secundaria del cuarto. Es decir, que con la mínima expresión, Beethoven establece la sintaxis armónica. Es por ello que, aunque la textura sí que es de melodía acompañada, se podría definir también como una textura contrapuntística a dos voces. La segunda semifrase tiene una textura más clara y se aprecia un patrón de acompañamiento que se forma a partir de dos voces en la mano izquierda del pianista, la voz del bajo y una voz intermedia que es una pedal de dominante, insistiendo sobre la nota Re. Por lo tanto, ahí sí que podemos decir que las tres voces forman una textura de melodía acompañada mucho más clara que antes. La línea melódica no finaliza tajantemente, sino que continúa por elipsis con la siguiente frase. El patrón de acompañamiento de la anterior semifrase se detiene y aparecen acordes verticales que marcan el proceso cadencial hacia la siguiente cadencia. Estos ocho compases se repiten haciendo 4 más 4 con la misma melodía y desembocan en la semicalencia del compás 15, que además está reforzada con una dominante de la dominante. Y por cierto, señalar el impulso que recibe esta frase con esos acordes de la mano izquierda a contratiempo y que son habituales ya en la escritura de Beethoven. Es por estas características, por la simpleza de la frase y su repetición, su armonía simple también y otra muy importante que veremos más adelante, porque la reposición a este material desaparece y no se repite, es por todo ello que he considerado esta unidad melódica como una ampliación de la frase A1, en vez de decirle frase A2. Y con toda la fuerza de la dominante secundaria anterior empieza esta nueva frase que, aunque sigue en la tonalidad principal, tiene una función transitiva. Se inicia sin pausa, por elipsis con la resolución de la frase anterior como habíamos dicho. Por un lado vemos una pedal de dominante que nos genera y acumula tensión y por otro lado los tresillos reutilizados del motivo M1 del inicio regresan para generar pues esa sensación de aceleramiento, de proyección y de movimiento hacia adelante que culminan en el silencio del final, el cual, por cierto, es dramático por surgir antes de la resolución y además también es estructural porque separa la transición de la sección B que está por venir. Y así llegamos a la siguiente frase que da inicio a la sección B. En esta nueva frase se establece la tonalidad de re mayor con un do sostenido que ha venido para quedarse. La modulación es la típica del clasicismo hacia la dominante de la tonalidad principal. En esta forma sonata hay un detalle importante también a tener en cuenta sobre los elementos melódico-rítmicos. Como veis en pantalla, arriba tenéis el recordatorio de cómo era la frase A1, con sus motivos M1 y M2. El dibujo melódico de la frase B1 resulta ser prácticamente el mismo que el del motivo 2, solo que ahora el carácter es más tranquilo que antes. Esta es una de las características de una forma sonata monotemática en la que los materiales melódicos de la sección A y B están fuertemente unificados como es el caso. Con el M2 se construye la frase B1, que tiene esa estructura habitual en la música alemana de 2 más 2 más 4. El motivo 2 suena con esa anacruza inicial de tres corcheas y un salto de cuarta justa ascendente entre las notas LA y RE, para en los dos compases siguientes ampliar ese salto de LA a MI, a una quinta justa ascendente. De esta manera la línea melódica se va proyectando y la semifrase consecuente se encarga de llevarnos hacia la semicadencia del compás 28. Otro detalle que vemos en la frase B1 es que no solo se reutiliza la línea melódica, sino también el patrón de acompañamiento que acompañaba al motivo M2. Tras la semicadencia vuelve a aparecer un breve enlace melódico que hace difícil establecer una separación entre el final de la frase B1 con el inicio de la siguiente, pero aún así he decidido cortarla en función de la armonía. Como veis, la elipsis y el generar una línea melódica continua está siendo habitual en esta obra. Y el último detalle que me gustaría comentar de la frase B1 es el uso armónico de la serie de sextas, que unifica la textura y proyecta también la música hacia la semicadencia después. Aparece de nuevo la frase B1 repetida, por lo tanto la denominamos como B1' y ésta ahora sí que se cierra sobre el acorde de tónica en el compás 36, con una cadencia auténtica. La repetición de la frase es prácticamente igual, menos al final, y el tipo de la cadencia. Todo apunta a que podría haberse concluido la sección B ahí, pero vamos a escuchar qué sensación nos deja dicha cadencia auténtica. No es totalmente conclusiva, de una forma rotunda, porque la melodía no descansa y se apoya sobre la nota La, que no es la tónica sino la dominante. Se trata de una cadencia auténtica imperfecta, que nos deja intuir que Beethoven va a alargar aún más la sección B. Y así se enlaza la siguiente frase que retoma el uso de los tresillos, pero ahora de una manera distinta a la de antes. Esta vez serán usados para desplegar una serie de escalas descendentes y ascendentes y generar una textura más lineal que horizontal. De nuevo una textura que casi se podría considerar como monódica. Por lo tanto, ahora los tresillos se desplazan no por grados disjuntos, sino por grados conjuntos. La frase B2 se va a construir como 4 más 4, aunque su armonía es bastante simple y nos aparecen algunos detalles interesantes, como la dominante secundaria del cuarto, que resuelve de forma excepcional en el segundo entre los compases 41 y 42. Beethoven evita la caída del bajo sobre el acorde de tónica y, por lo tanto, omite esa resolución. Es decir, que la vuelve a posponer de forma deliberada hasta el compás 49, donde por fin se pone puntifinal a la sección B con una cadencia auténtica perfecta. Tanto en el compás 43, donde se evita la tónica como la cadencia del compás 49, son precedidos, como es habitual, de momentos homofónicos que marcan mejor los puntos cadenciales. Y en otra reutilización del material, el mismo fragmento y su textura que habíamos escuchado en la transición, lo tenemos aquí, en la sección de cierre. Pero ahora hay una diferencia esencial, una de las características principales de una coda o sección de cierre. Ahora la pedal es de tónica y, por lo tanto, otorga estabilidad. En la transición, la pedal era de dominante y aportaba justo lo contrario, tensión y una necesidad de resolución. Con dicha pedal de tónica, vemos que se forma una armonía que alterna el acorde de tónica y dominante, y se generan, pues, los conocidos como dominantes sobre tónicas. Tras la exposición, llega la siguiente gran parte, el desarrollo, y con él una estrategia típica de los compositores, cambiar súbitamente del modo mayor al modo menor. Y así hace Beethoven. Nos presenta un acorde vertical de re menor, que tiene una doble intención. Por un lado, el cambio de color, que supone venir de re mayor y pasar a la tonalidad homónima de re menor, y por otro lado, sugerir el inicio del movimiento, del acorde con el que se iniciaba la obra. Pero eso no ocurre del todo, ya que la frase a uno suena alterada. No es exactamente igual. El acorde de re menor enseguida da paso a la estabilización de la tonalidad de la menor, cuando entra el motivo dos, con la misma melodía y patrón de acompañamiento que ya habíamos escuchado. La repetición del motivo dos, del M2, tiene lugar una quinta justa de forma ascendente y la música modula, de nuevo, hacia mi menor. Ya sabéis que en esta parte de la forma sonata, en el desarrollo de las modulaciones y la inestabilidad, es lo habitual. La segunda repetición del motivo dos nos lleva directos a un acorde alterado, concretamente una sexta aumentada, que se podría clasificar como italiana, aunque también podría ser francesa, depende de las notas que elijáis como reales en la mano derecha del pianista. Este acorde hace, como siempre, una función de dominante de la dominante. Dicha resolución de la sexta aumentada nos lleva a un pasaje marcado por esa pedal de dominante de mi menor, repercutida continuamente, con la que se combinan unos acordes a terceras paralelas en la mano derecha del pianista, como elemento melódico, es decir, algo así como una pedal de dominante ornamentada. La textura pasa a convertirse, de melodía acompañada a poco a poco, a una textura más horizontal, casi monódica, en los compases 63 al 65. Esa retahila de corcheas nos conduce al acorde puente del compás 65, un cuarto de la tonalidad de mi menor, pero que a la vez es un segundo de la tonalidad principal del sol mayor, que se acaba sentando con la séptima de dominante del siguiente compás, que resolverá por fin la repetición justo del protagonista melódico y, por lo tanto, de la reexposición. Pero antes cabe señalar un detalle interesante que muestra ese desarrollo melódico-rítmico tan profundo y característico de Beethoven. No solo ha estado reutilizando las ideas principales de la frase A1, lo que habíamos denominado como M1 y M2. Además, en el desarrollo realiza un proceso más profundo de imitación en el que mezcla dos tipos de imitaciones, una por movimiento contrario y otra por disminución del ritmo, y nos presenta los elementos que he marcado en verde en la diapositiva como transformaciones del motivo 2. Y llegamos a la tercera y última gran parte de la forma sonata, la reexposición. Reaparece el protagonista principal, la frase A1, en la tonalidad de sol mayor, pero vemos varias diferencias con respecto a la exposición. Ahora la frase A1 no tiene aquella ampliación de la que habíamos hablado anteriormente. Y además, antes de finalizar la propia frase, Beethoven ya nos modula hacia do mayor, la subdominante. Esto es poco frecuente porque al menos la primera frase de la exposición o de la reexposición debería abrirse y cerrarse dentro de la propia tonalidad principal. En este caso, la semifrase consecuente de los compases 71 al 75 finaliza en un proceso cadencial con cadencia auténtica pero sobre do mayor. De todas formas, como ya ocurrió antes, esta cadencia no es rotunda. Es imperfecta y reaparecen otra vez esos tresillos en forma de escala como habíamos visto ya en la sección B de la exposición. La transición ahora comienza con la aparición de los tresillos y de esa aceleración rítmica a la que ya nos ha acostumbrado Beethoven. Esta transición es más amplia y extensa que la de la exposición, como suele ser habitual. Pero en ella vemos que se combina dos pasajes de orígenes distintos. Por un lado, el primer pasaje de los compases 75 al 81, que hemos comentado ya que reutiliza material melódico rítmico de la sección B, concretamente de la frase B2 con las escalas a tresillos por movimientos conjuntos. Y por otro lado, se reutiliza el pasaje final de los compases 82 al 87, con una pedal de dominante en la nota Re, cuando ya ha vuelto la música a la tonedad principal. Esta combinación de materiales reafirma la idea de que esta forma sonata se puede considerar como monotemática, ya que los mismos elementos que aparecen en la sección A luego forman parte de la sección B y viceversa. Como ocurrió en la transición de la exposición, esta también termina en semicadencia, remarcando la dominante y con un silencio dramático y a la vez estructural que marca una separación con la sección B. La reexposición de las frases B1 y B1' se suceden sin novedad, más que algún adorno que encontramos en los compases 100 y 101, sobre la serie de sextas, que ya habíamos comentado pero que no afectan en realidad a la sintaxis armónica. De la misma manera, la frase B2 también surge prácticamente igual. A excepción del compás 108 en el que vemos un ritmo armónico acelerado, se añade una dominante secundaria de más. Una dominante secundaria del cuarto que por cromatismo en una de las voces se convierte en una dominante del segundo. Y aquí sí que resuelve en el segundo. Y justo después, ahí está la repetición del motivo M1 como había sucedido antes. Y la ampliación también se repite con esa cadencia que omite la resolución de la tónica en el compás 113, tal y como había ocurrido antes, cuyo objetivo era retrasar la resolución hasta el compás 116. Y por fin aparece la coda, que como siempre ocurre en la forma sonata clásica, es prácticamente igual a la sección de cierre. Vemos de nuevo su armonía que alterna dominante sobre tónicas, con acordes de tónica, todo escrito sobre una pedal de tónica. Pero ahora se extiende unos dos compases más, que remarcan con forte y con energía la séptima de dominante y la tónica finales, haciendo ya por fin la cadencia auténtica perfecta. Aquí termina el análisis. Y os dejo como siempre este esquema en el que podéis observar el planteamiento tonal. Hemos visto las distintas secciones de la forma sonata, cuya estructura tiene las características de alternar las secciones estables y expositivas, la sección A y B y codas, con las secciones inestables o de desarrollo, pues las transiciones y el desarrollo, en un perfecto equilibrio. A nivel armónico ha sido una obra sencilla, con la excepción de alguna que otra dominante secundaria y la sexta aumentada, que ha aparecido en el lugar más adecuado, en el desarrollo. Y en cuanto a las modulaciones, éstas han sido a tonalidades vecinas y con un esquema muy clásico. Ha modulado a la dominante, a re mayor, al cuarto en do mayor, al segundo en la menor y al sexto o relativo de mi menor. Las texturas han sido mayormente de melodía acompañada, combinadas con algunas claras homofonías y otros fragmentos más horizontales, que en algunos casos hemos denominado como texturas contrapuntísticas. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!